Remama huevo, cobarde, traidor Salud camaradas, copachotas, hermanos y hermanas Hermano querido, Omar Enrique, remama huevo Estamos o no estamos, oportunistas y trepadores Yo no soy político, yo soy amigo presidente, Roberto No, no lo voy a hacer, te faltaron las bolas Yo no dejé de su cargo en polígono Hablaste ahí todo cagado, hay que tener un poquito de por favor No, tú tienes tu interés con el gobierno y no quieres perder esa cuca Enrique, donde te veas te caigo a coñazo Yo no te he comido un colmo de madre a nadie pa' que sepa Tomar Enrique, cagote, caigo a coñazo Remama huevo, cagón Te caigo a coñazo Un abrazo